Uno de los descubrimientos más importantes, más trepidantes de todos los estudios astrofísicos son las escalas de tiempo. Supongamos que recorremos 13.700 millones de años en un año y marcamos ese año con los acontecimientos que han tenido un papel importante a lo largo de la evolución del universo. A esta escala, cada día representa 40 millones de años y cada segundo representa 400 años. Empezamos el 1 de enero. Es el Big Bang. Es muy luminoso, es muy denso y se enfría. Básicamente ese es el resumen del Big Bang. El universo se enfría progresivamente. Se va oscureciendo, atraviesa un periodo en el que prácticamente es negro y se vuelve a iluminar. Se vuelve a iluminar hacia principios de febrero. ¿Cómo se ilumina? Por la aparición de las estrellas. Se forman estrellas, las estrellas brillan, nacen, viven y mueren. Ya hemos hablado sobre ello, se suceden generaciones de estrellas. Llegamos al nacimiento de una estrella que nos toca muy de cerca, el Sol. A mediados del mes de agosto aparecen el Sol, la Tierra y todo el sistema solar. La Tierra es una bola de lava incandescente. Está muy caliente, se va enfriando progresivamente. El agua se condensa. Hacia principios de septiembre aparece la vida. Los primeros seres vivos son unas células minúsculas, unas diatomeas, unas algas azules que viven en el océano y que van a durar septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La vida, que solo existe en los océanos desde el mes de septiembre, va a salir del agua. Va a desplazarse hacia los continentes alrededor del 15 de diciembre en forma de anfibios, de reptiles, de mamíferos y va a seguir evolucionando hasta una fecha que marca un acontecimiento importante. La extinción de los dinosaurios a causa del impacto de un meteorito gigante sobre la Tierra. Eso ocurre el 30 de diciembre. Los dinosaurios desaparecen, los mamíferos se desarrollan y el 31 de diciembre, hacia las 23 horas, aparecen los primeros homínidos, los primeros seres humanos semejantes a nosotros. Toda la historia que sigue después, la prehistoria y la historia, sucede durante una hora. La caída del imperio romano en este calendario, se produce el 31 de diciembre, a las 23 horas, 59 minutos, 56 segundos. Esto puede dar una idea de la importancia de este descubrimiento de la astrofísica, escalas de tiempo gigantescas del universo relacionadas con nuestra existencia. Fíjense, solo en esa hora del año cósmico, el Homo sapiens intenta comprender el inmenso universo que parece sobrepasarle completamente.